y bueno nos vamos entonces con el mensaje estamos hablando de la serie mujeres de dios en la biblia y le cuento mis estimados oyentes que ya hemos visto varias mujeres hemos visto y esos mensajes están aquí grabados en pentecostales activos tv ya hemos hablado de la conducta de una mujer creyente ya hemos hablado de la mujer virtuosa hemos hablado de sara madre de naciones hemos hablado rebeca parte una parte dos parte tres hemos hablado de tamar la madre de fares y hemos hablado también de raab la mesonera oiga todos estos mensajes lo hemos visto ya aquí en mi primer devocional y hoy vamos a hablar de débora aquella mujer que fue jueza en israel vamos a aprender mucho de esta mujer así que listos porque bueno no tenemos media hora para que aprendamos de esta mujer débora así que siéntese a degustar de la palabra de nuestro dios débora oiga tremenda mujer que dios usó de una manera muy especial y que sigue usando también a muchas mujeres y la sigue usando con su con su ejemplo para muchas mujeres que necesitan seguir el ejemplo de débora débora una maravillosa mujer cuyo ejemplo es el gran es de gran inspiración a nuestras vidas pues ella tal como nosotros creía en el dios viviente nuestro dios todopoderoso débora es presentada en la palabra de dios en los capítulos 4 y 5 del libro de los jueces durante un tiempo donde se libró una batalla es importante notar que esta historia se cuenta dos veces una en el capítulo 4 tal como sucedió pero en el capítulo 5 se describe la misma situación en un cántico informándonos así de otros detalles que no da el capítulo 4 sobre la misma situación y mostrando en algunas instancias el lado espiritual de la historia para obtener un mayor entendimiento de esta historia es necesario leer y estudiar ambos capítulos jueces 4 y 5 le invito para que en su casa ojalá los pueda estudiar el nombre débora significa abeja eso significa el nombre débora la historia describe una improbable victoria de los israelitas dirigidos por barack y débora sobre las fuerzas superiores de los cananeos después de la batalla el general císara del derrotado ejército cananeo fue muerto a manos de una mujer llamada a él la victoria lograda con la intervención de débora mediante la guía divina de dios y el poder de dios en acción fue muy significativa porque esta batalla les permitió a los israelitas acceso a la llanura de esdraelón o también conocido como el valle de jezreel y la llanura de sarón la historia muestra también como una mujer frágil jael triunfa sobre un amedrentador y aparentemente invencible guerrero císara la historia celebra la victoria del poder del dios de israel y la derrota propinada por dicha nación a sus enemigos jueces capítulo 4 el versículo número 1 es más lo voy a proyectar jueces jueces capítulo 4 jueces capítulo 4 vamos entonces a estudiar un poco ahí la palabra del señor jueces capítulo 4 el versículo 1 mire lo que dice la palabra del señor bueno voy a voy a ponérselos ahí en pantalla para que ustedes lo puedan estudiar también lo puedan mirar puedan corroborar jueces 4 el versículo 1 que dice así dice después de la muerte de aoto los hijos de israel volvieron a ser lo malo ante los ojos de jehová vea en este libro de jueces se observa una constante desobediencia de los hijos de israel a dios y una desviación hacia los ídolos después de la muerte de josué la frase hicieron lo malo ante los ojos de jehová se puede observar en los capítulos anteriores como en los que siguen este era el constante patrón de inestabilidad en las vidas de la nación de israel debido a que se apartaban del verdadero dios y él permitía que cayeran en manos del enemigo debido a la desobediencia y a la obstinación de ellos jueces capítulo 5 verso 6 al 8 voy a proyectárselo también 5 5 6 dice en los días de sangar hijo de anad en los días de jael quedaron abandonados los caminos y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos verso 7 las aldeas quedaron abandonadas en israel habían decaído hasta que yo débora me levanté oiga una mujer que se levanta me levanté me levanté como madre de israel y dice cuando escogía nuevos dioses la guerra estaba a las puertas se veía escudo se veía escudo lanza entre 40.000 en israel oiga signo de pregunta relata lo que estaba ocurriendo después de la muerte de ahogues quien los había libertado de glon rey de moab que había herido a israel y puesto bajo su dominio por 18 años los caminos habían quedado abandonados empieza diciendo es decir estaban en ruinas no se podía transitar en ellos por falta de seguridad la gente se veía obligada a tomar otros caminos para protegerse del asedio de los cananeos quienes los despojaban de sus bienes y pertenencias las aldeas quedaron abandonadas en israel habían decaído no solo era difícil y peligroso viajar sino que estos cananeos entraban a las aldeas y poblaciones desprotegidas y robaban y saqueaban desplazando así a la gente de sus lugares que huían a ciudades fortificadas y con mayor seguridad esto significa que las aldeas quedaron vacías y totalmente arruinadas estas eran las difíciles circunstancias en que se encontraba israel por eso mire lo importante de saber los pormenores de lo que estaba sucediendo a veces leemos la historia de ahora pero no sabemos realmente cuál era la situación y por qué esta mujer es una mujer prodigio que hizo cosas grandes y que vale la pena mencionarla y sacar este mensaje para hablar de ella mire que eran tan difíciles las circunstancias pero dice que se levanta Débora como madre de Israel Dios levantó a esta mujer investida con el poder de Dios para llamar a Israel a que regresaran a Dios y a su palabra para exhortarles respecto a la voluntad de Dios y administrar juicio y justicia para protegerlos y defenderlos con tal amor oiga como el de una madre o sea que cuando no hay hombres valientes que se levanten Dios utiliza a una mujer cuando los hijos de Israel escogieron otros dioses la guerra estaba a las puertas en realidad esta era la razón por la que todas estas calamidades le ocurrían el pueblo de Israel por haberse apartado del verdadero Dios y seguir dioses ajenos cuando escogieron nuevos dioses la guerra estaba ahí mismo donde vivían en la parte final del verso 8 del capítulo 5 dice se hace una pregunta ahí ahí donde tengo subrayado dice se veía escudo lanza entre 40.000 en Israel la respuesta es no el pueblo de Israel o había sido despojado de sus armas por parte del rey Javín o tenía temor de tomarlas ante la superioridad del enemigo cuando la guerra estaba a sus puertas no sabían cómo defenderse estas fueron las condiciones en que se encontraba la nación de Israel en los tiempos de Débora esa era la condición y Jehová los vendió en manos de Javín es lo que dice el capítulo 4 verso verso 2 y 3 bueno voy a proyectárselo capítulo 4 verso 2 dice Jehová los vendió en manos de Javín rey de Canaán el cual reinó en Azor y el capitán de su ejército se llamaba Císara el cual habitaba en Azor y el verso número 3 dice entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel oiga por 20 años estas fueron las consecuencias por una vez más apartarse el pueblo de Israel del verdadero Dios cada vez que Israel se apartaba de Dios era subyugado por el enemigo particularmente en esta situación Císara aterrorizaba e intimidaba al pueblo de Israel porque ellos poseían las mejores armas oiga 900 carros errados este tipo de armamento había aterrorizado a Israel y Císara los había afligido con su poderío y crueldad por 20 años este es el contexto de la situación donde va a intervenir Débora y miren lo que dice el siguiente texto el verso número 4 gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer Débora profetiza mujer de lápido la palabra gobernaba es en el sentido de que Débora era una jueza se puede decir que juzgaba en aquel tiempo dio presión a Israel la palabra juez no significaba en aquel entonces lo que significa ahora un juez en Israel era el líder de una tribu legal y militarmente tienen tiempos de paz tenía autoridad para resolver las disputas y problemas entre la gente y en tiempos de guerra actuaba para dirigir al pueblo unificarlo y organizarlo para luchar contra sus enemigos estos jueces son también llamados en este libro libertadores Dios levantó a estos jueces para que librasen al pueblo de Israel de quienes los despojaban además dice que Débora era profetiza la palabra profetiza es la forma femenina del vocablo hebreo nave que es la palabra más común utilizada en el antiguo testamento para referirse a un profeta un profeta en la palabra de Dios es un hombre o mujer que primero tiene el espíritu de Dios dos habla en nombre de Dios o sea que es vocero de Dios y número tres es uno o una a quien Dios se da a conocer muy evidentemente los juicios y directrices emitidos por Débora era en luz de los tres aspectos mencionados previamente puesto que ella tenía este ministerio dado por Dios también observamos que ella era esposa pues dice que era mujer de Lapidot o sea la Biblia no hace ninguna otra mención de Lapidot su esposo tampoco que tuviera hijos pero este hecho no significa que no fuese madre o sea que ella tenía una obligación también con su familia porque era esposa y muy probablemente tenía hijos el verso 5 dice y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín y los hijos de Israel subían a ella a juicio al sentarse bajo la palmera Débora emitía juicios sobre asuntos en particular esta palmera sería un antiguo equivalente de una corte un lugar donde iba la gente cuando necesitaba solucionar sus problemas sus disputas sus enemistades y el verso 6 y 7 dice la siguiente manera y ella envió a llamar a Barak hijo de Abinoam de Cedes de Neftalí le dijo no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo ve junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo diez mil hombres de la tribu de Neftalí de la tribu de Sabulón verso 7 y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisona Císara capitán del ejército de Jabín con sus carros y su ejército y lo entregaré en tus manos la forma como fueron emitidas estas directrices a Barak de parte de Dios puede entenderse de dos maneras Dios se lo habría dicho primero a Barak pero este intimidado por el poderío militar del rey Jabín y su general Císara se hizo el como dicen en mi tierra el de la oreja mocha se hizo el sordo Dios entonces le informaría a Débora y ella le pondría de presente lo que él había olvidado o fue algo que ya Dios le había reservado a Débora para que se lo dijera a Barak en todo caso a quien quiera que se le hubiera dado primero lo más importante fue que la revelación vino de parte de Dios fue dada por Dios y por lo menos Débora está procediendo según esa revelación y mire lo que dice el verso siguiente el versículo número 8 mire lo que dice el verso 8 Barak le respondió si tú fueres conmigo yo iré pero si no fueres conmigo no iré mire nuevamente observamos vacilación por parte de Barak de ir a la batalla debido a la constante intimidación de los cananeos y su poderío militar Barak no iría a combatir a los cananeos sin Débora la presencia de Débora en la batalla ciertamente sería de gran inspiración a Barak y su ejército por las cualidades de esta mujer primero por las cualidades segundo porque era una mujer que estaba siendo usada por Dios y prácticamente era una líder de Israel una líder espiritual y pasaba así como cuando nosotros como pastores estamos en la iglesia y los hermanos ven que el pastor está en el culto de cierta manera se sienten tranquilos de cierta manera se sienten protegidos por decirlo así entonces por eso Barak le dice tú vas si vas conmigo hoy si no no verso 9 ya dijo iré contigo más no será más no será tuya la gloria de la jornada que emprendes porque en mano de mujer venderá Jehová Císara y levantándose Débora fue con Barak o sea ya se lo profetizó Débora era una mujer de armas tomar ella no estaba intimidada por el rey Javid ni por Císara y sus 90 carros de hierro porque sabía cuál era la voluntad de Dios de ahora tenía la revelación de Dios y se levantó para ir con Barak a Cedes la jueza no sólo le dijo a Barak que debía ir a la batalla sino que ante la vacilación de este ella decidió ir con él para que se levantara a nivel de lo que Dios había dicho lo único que cambiaba en lo que Dios había revelado es que como Barak se negó a ir solo entonces por revelación de Dios Débora le informa a Barak que la gloria y la jornada que emprendería es decir los honores por la conquista y la batalla no serían para él porque Dios iba a vender en manos de mujer a Císara Barak era quien debía haberse encargado personalmente de Císara Dios había dicho que así sería pero la intimidación el miedo del temor de los cananeos había influenciado a Barak a tal punto que su creencia no estaba totalmente puesta en lo que Dios había revelado el estado vacilante de Barak se entiende desde el punto de vista que los cananeos poseían una tecnología y armamento grandemente superior Císara tenía un ejército profesional disciplinado y sus tropas estaban armadas hasta los dientes y con carros cerrados en gran número Barak sabía que sus tropas eran pocas en número no muy bien entrenadas y sin ningún armamento significativo ante tales diferencias era improbable que tuviera éxito en la batalla él no quería librar una batalla que a los cinco sentidos no podía ganar pero Débora actuando en la revelación de Dios y con su presencia alienta a este hombre a combatir a los cananeos yo no sé que te desanima estimado hermano pero yo quiero invitarle en esta hora para que te animes para que tomes las armas de la fe y luchemos que ese enemigo por grande que sea en el nombre de Jesús puede ser derrotado versículo número 10 y junto y junto Barak a Sabulón y a Neftalí en sedes y subió con 10.000 hombres a su mano y Débora subió con él mire que Débora inspiró a Barak y a sus líderes militares a lograr lo que parecía imposible Débora convencida de la revelación de Dios podía persuadir a Barak y a su gente a que había que correr este riesgo para salir victoriosos la fuerza de su completa creencia Dios motivó a Barak para que con valentía enfrentara al enemigo a pesar de las enormes diferencias armamentistas y militares versículo 11 al 13 dice y Eber ceneo de los hijos de Obad suegro de Moisés se había apartado de los ceneos y había plantado las tiendas en el valle de Zanaín que está junto a Cedes verso número 12 vinieron pues a Císara las nuevas de que Barak hijo de Abinoán había subido al monte de Tabor y verso 13 y reunió Císara todos sus carros 900 carros errados con todo el pueblo que con él estaba desde Aroset Goín hasta el arroyo de Cisón oiga el despliegue de las tropas de Císara se extendía desde Azoret Goín hasta el arroyo de Cisón Císara reúne a su aterrorizante ejército él tiene a su disposición 900 carros errados que al arremeter contra sus oponentes los efectos serían demoledores pero mire lo que sigue diciendo el verso 14 entonces Débora dijo a Barak levántate porque este es el día en que Jehová entregado a Císara en tus manos no ha salido Jehová delante de ti y Barak descendió del monte de Tabor y diez mil hombres en pos de él Débora con gran carácter exhorta a Barak a que se levante porque había llegado el día de la victoria Débora no tenía duda alguna de lo que Dios había dicho su presencia para alentar a Barak fue definitiva Barak fue ganando confianza y ahora desciende junto con Débora y diez mil hombres para enfrentar al más grande poderigo militar del momento verso 16 en adelante mire lo que sigue diciendo leamos el verso 15 Jehová quebrantó a Cisar y a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak y Cisar descendió del carro y huyó a pie oiga el gran general que atemorizaba al pueblo de Dios huyó a pie mire un detalle muy importante que no se observa en este versículo es dado en jueces 5 20 y 21 los cananeos a los cinco sentidos debieron haber ganado esta batalla fácilmente pero no la ganaron se desató una lluvia torrencial que el arroyo de Cisón se desbordó de tal manera que la inundación barrió con los carros de los cananeos que no estaban diseñados para conducirse ante tanta agua porque eran carros de hierro oiga tremendo este dato capítulo 5 capítulo 5 el capítulo 4 no nos da esta razón pero mire que el capítulo 5 si nos dice y el verso 21 oiga lo que dice los barrió el torrente de Cisón el antiguo torrente el torrente de Cisón marcha oh alma mía con poder el torrente luego dice el mismo marcha hablando de Débora oh alma mía con poder mire lo que dice el verso número 22 dice entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar por el galopar de sus valientes Débora Barak y su ejército entonces marcharon con poder para destruir a filo de espada al enemigo para aplastar la garganta de los poderosos pero fue Dios quien peleó en esa batalla por ellos una interesante ironía es que Baal el Dios supremo de las fuerzas cananeas era el Señor del cielo según ellos Baal era adorado por los cananeos pero dice en el verso 20 que desde el cielo pelearon las estrellas es decir ángeles contra Císara Dios envió ángeles para combatir a los cananeos Dios nuestro Padre Celestial fue superior al supuesto Señor del cielo nótese que el versículo 23 de Fueses 5 mire lo que dice verso 23 dice maldecía Merox dijo el ángel de Jehová maldecía severamente a sus moradores porque no vinieron al socorro de Jehová el socorro de Jehová contra fuertes oiga tremendo todo esto y bueno tenemos que despedirnos de Ipú Radio TV vamos a despedirnos de Ipú Radio TV pero si usted quiere seguir escuchando este mensaje porque vamos a continuar en Facebook y en Youtube en Pentecostales Activos TV hermano Edgar continúe allá usted con el siguiente programa mil bendiciones mi estimado hermano Edgar Beltrán y saludos para todos nuestros estimadísimos oyentes nos vemos hoy 9 de la noche en Ipú Radio TV en la carpintería de Jesús con su pastor Carlos Alberto Díaz bueno continuamos con nuestro mensaje aquí en Pentecostales Activos TV y en Manantial Estéreo continuemos con este mensaje vamos ahora retomamos capítulo 4 capítulo 4 verso número 16 dice Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goín y todo el ejército de Císara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno Barak Barak y su ejército en persecución caliente siguieron a los cananeos que se retiraban de vuelta al mismo lugar de donde habían partido Aroset Goín donde habitaba Císara y tenía su fuerte pero en la huida hacia ese lugar fueron exterminados hasta no quedar ni uno en lo que dice el capítulo 4 verso 16 el verso 17 dice y Císara huyó a pie a la tienda de Jael mujer de Eber Ceneo porque había paz entre Jabín rey de Azor y la casa de Eber Ceneo recordemos que en el versículo 11 Eber Ceneo cuyo padre Getro fue suegro de Moisés se había establecido en el valle de Sanain que estaba junto a Cedes lugar cercano al norte al monte Tabor donde Barak y Débor habían reunido a su ejército el versículo 17 dice que había paz entre los cananeos y la casa de Eber y es por ello que Císara busca refugio en la tienda de Jael esposa de Eber Ceneo y mire lo que dice el verso 18 hasta el 21 dice saliendo Jael a recibir a Císara le dijo ven señor mío ven a mí no tengas temor y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta verso 19 y saliendo a él a recibir a Císara le dijo ven señor mío ven a mí no tengas temor y él vino a ella a la tienda y ella lo cubrió con una con una manta verso 20 verso 20 dice y él le dijo estate a la puerta de la tienda y si alguien viniera y te preguntara diciendo hay aquí alguno tú responderás que no pero Jael mujer de Eber tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano se le acercó calladamente oiga y le metió la estaca por las sienes por aquí y la enclavó en la tierra pues él estaba cargado de sueño y cansado o sea que lo cogió dormido si de lo que dice el verso 21 cargado de sueño bueno ese es el verso 21 ok mire el segundo pacto que hizo a él con Cisara según este verso 21 bueno encontramos en un relato según Pijay un erudicto oriental de las escrituras en su libro titulado Lick Stor Jael hizo tres pactos con Cisara cuando entró a la tienda el primero se observa en el versículo 18 donde dice que le cubrió con una manta lo que significa que le aseguraba la protección de su vida por haber entrado a su casa en el oriente cuando una persona era huésped en una casa era protegida a toda costa el segundo pacto que hizo Jael con Cisara aparece en el verso 19 Cisara le pidió agua y ella abrió un odre de leche y le dio de beber esta leche no era refrigerada y suave como la que acostumbramos a beber en el occidente esta leche dada a Cisara era una especie de crema o suero preparado con sal para su conservación Cisara pidió agua pero Jael le dio de esta leche agria que contenía sal haciendo así un pacto de sal con él este pacto significaba que ella nunca lo traicionaría y el tercer pacto aparece en el versículo 20 donde Cisara le dice estate a la puerta de la tienda para que en caso que alguien viniera buscándolo ella mintiera por él pero el versículo 21 dice que Jael tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano se le acercó calladamente y le metió esa estaca por las sienes así murió Cisara y ahí explica que la clave aquí está en entender que Cisara se había ocultado en un área privada de la tienda reservada para las mujeres para buscar mayor protección esta área estaba separada de la parte principal de la tienda y este espacio era inviolable Cisara después de haber hecho estos pactos con Jael en el área de los hombres debió haberse escondido en esa área privada de las mujeres y allí cansado se echó a dormir con esto Cisara selló su propio destino puesto que la penalidad por violar el área privada de las mujeres era la muerte entonces Jael había hecho tres pactos con Cisara que le garantizaron la protección de su vida pero aún así decidió que no eran suficientes Cisara incrédulo de los pactos que hizo con Jael verso 16 cometió este fatal error es de notar también que según la cultura oriental la consecuencia por el rompimiento del pacto de Sal era la muerte según Pijay la estaca en las sienes también tiene un significado en la forma de pensar oriental Jael pudo haberlo matado de cualquier otra manera a Cisara pero ¿por qué la estaca en sus sienes? porque Jael estaba atacando la incredulidad de Cisara ella enterró la estaca en su cabeza donde residía la incredulidad en otras palabras su mente con este cruento hecho se cumplió lo que Débora le había dicho a Barak en el versículo 9 en manos de mujer venderá Jehová a Cisara esta fue una muerte cruel para un hombre cruel en jueces 5 24 al 27 se menciona nuevamente este hecho y Jael es alabada por su proceder con Cisara Jael actuó con gran valentía ante el sanguinario Cisara e hizo lo correcto es irónico que Cisara quien tenía la mejor tecnología armamentista de la edad de hierro fuese muerto con armas tan rudimentarias como un mazo y una estaca y una estaca de madera morir por manos de una sencilla mujer era en cierta forma una vergüenza y humillación para un guerrero de altos quilates como Cisara incluso alguien pudiera pensar de Jael esa mujer tan mentirosa hizo tres pactos con él pero terminó rompiendo el pacto y resulta de que ella hizo bien porque hizo bien porque cumplió según la ley de ella el que rompiera la cámara de las mujeres debía morir entonces por eso también rompe el pacto cumpliendo lo establecido por su cultura y mira lo que dice el verso número 22 y siguiendo Barak a Cisara Jael salió a recibirlo y le dijo ven y te mostraré al varón que tú buscas y él entró donde ella estaba y aquí Cisara yacía muerto con la espada con la estaca perdón por la sien Jael salió al encuentro de Barak que aún buscaba Cisara en persecución y le invita a entrar a la tienda y le muestra que Cisara yacía muerto en el área privada de Jael Barak entonces comprendió lo que le había dicho Deborah en el versículo 9 en mano de una mujer venderá Jehová a Cisara y en el versículo 5 verso 28 relata como la madre de Cisara lo esperaba después de una batalla pero esta vez su hijo nunca regresaría pues finalmente había recibido su merecido luego dice en el versículo 31 así perezcan todos tus enemigos tal como Cisara o Jehová leamos ahora el verso 23 dice así abatió Dios aquel día Javín rey de Canaán delante de los hijos de Israel fue Dios quien logró esta victoria que ridiculizó a los enemigos cananeos y levantó la moral de la nación de Israel la historia de Deborah muestra que aún aquellos enemigos que parecen invencibles se pueden derrotar si ponemos nuestra creencia y confianza en Dios tal como hicieron Deborah y Barak y la gente que lo respaldó en esa batalla Deborah sobresale en esta historia como una mujer de sabiduría una mujer valiente y de creencia y no solamente con fe sino con temor de Dios Deborah era una mujer de corazón valiente y amoroso más que poder Deborah tenía autoridad y la gente la respetaba por sus cualidades cualidades de una mujer de Dios en lugar de por su poder militar y su fortaleza física y el verso número 24 dice y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Javin Rey de Canaán hasta que lo destruyeron y en jueces 5 1 al 3 dice que en aquel día de victoria Deborah y Barak alabaron y cantaron salmos a Jehová Dios de Israel por su gran poder descrito en los versículos 4 y 5 del mismo capítulo jueces 5 31 y esta victoria sobre el enemigo trajo reposo a Israel oído por 40 años entonces mire hermanos queridos todo lo que podemos aprender de Deborah una mujer que alentó al general Barak al general del pueblo de Dios para que a pesar de su miedo para que a pesar de que se sentía menos que otros pudiera salir a enfrentar el enemigo y así el Señor les dio la victoria hermana usted puede marcar la diferencia usted hermana querida usted puede ser como esta mujer Deborah anime a otro para que siga adelante anima a otro para que sea vencedor anime a otro para que pueda salir a la batalla anime a otro para que pueda dar victoria usted se puede convertir en una Deborah si se pone en las manos de Dios así que quiero invitarle hermana querida para que usted se convierta en una mujer de bendición para que usted se convierta en una mujer usada por Dios para darle victoria a su pueblo gloria al señor y bueno espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para todos ustedes y le invito para que comparta comparta este mensaje comparta este enlace comparta este video con muchos hermanos y hermanas que lo necesitan bueno si Dios permite próximo mensaje que vamos a tener aquí en mi primer devocional será Ruth la Moabita si el señor lo permite no no